Yo estudié medicina primero por un sueño, el sueño de ser médico, así inició todo. Luego por la necesidad que tenemos de hacer cada vez más medicina de calidad. Estudiar medicina fue todo un reto, porque salir desde la ciudad de Bonao hacia Santo Domingo a los 17 años. Todo lo desea. Entiendo que Don Temo es un hombre también de pueblo. Va a invertir en el recurso joven, en las provincias, en los campos, donde los jóvenes puedan capacitarse, puedan regresar hacia sus provincias y enriquecer sus pueblos. O sea, Temo tiene una visión de inversión en la juventud. Yo, doctora Florzade Gómez, creo en Temo.